Un gusto saludarles amigos, estamos ya en 3 de diciembre, hoy domingo, el Salmo 79 dice así, Señor muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala, protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste, que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido, ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor muéstranos tu favor y sálvanos. Bueno, muéstranos tu favor, sálvanos. Esto expresa a un salmista que está probablemente en dificultades, tal vez apresado por el enemigo. Sí, muéstranos tu favor y sálvanos. En una situación de persecución, en una situación de deudas, en una situación de enfermedad, sálvanos. Y también es una expresión en plural, puede ser su familia, puede ser su nación. Sálvanos Señor. Estamos en una situación pues muy delicada, muy difícil. El salmista expresa entonces también su confianza. El salmista expresa la certeza de que Dios me escucha, pero debo dirigirle mi oración. Hoy, al comenzar este camino de Adviento, debemos de tener la certeza de que Dios oye nuestra oración, de que Él está atento a nuestras circunstancias difíciles y que nosotros no debemos perder la fe, ni la confianza de que Él me escucha y atiende mi plegaria. Televisión Arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad.